Hola, hola Aquí estoy Jugando al Battlefield 4 Toca una operación locker Y bueno, vamos al lío A ver si no se cae, si no Porque ya no se que pasa pero cuando Se cae el pan óptico Se cae todo el mundo Me ha decidido fuerte Y aguanto Se cae todo el mundo Se cae todo el mundo Se cae todo el mundo Si le hago primero, me acaba el muerto eh Pero bueno Esto va aquí Esto va aquí Vamos a poner las claymores Venga Veamos al lío No hay 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 Voy a salir coleguitas Aquí vamos a dar ¡Joder! ¡Joder! Con las cometas de repente que lleven ahí ¡Vale! 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 ¿La boca le puede? ¿La delito es por abajo? ¿La delito es por abajo? ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Acabamos de hacernos con el objetivo! ¡Acabamos de hacernos con el objetivo! ¡Joder! 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 ¡Venga, chicos! ¡Me matan a mí! ¡Yo! ¡Que me matan a mí! ¡Que me espera la copa! ¡Fuu! Tenemos que en acquiremos! ¡Crees que viene de allá! ¡Eres que viene de allá! ¡Viene de allá! Acabamos de hacernos con el objetivo, bravo Acabamos de hacernos con el objetivo, bravo Ah, esta no va a ter tiro, chaval Aca, si, es un raro, chaval Si, es un raro ¡Suscríbete al canal! 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 eso me han dado bueno, 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 que no acudar pánico que no acudar pánico que no acudar pánico que no hay una vez joder joder un chico la chola madre madre muy mal muy bien muy bien, muy bien que me la pilones se ha neutralizado el objetivo Bravo se ha neutralizado el objetivo Bravo se ha neutralizado el objetivo Bravo es que se ha neutralizado el objetivo es que hay un grupo casi peligro vamos, vamos, vamos a poner aquí a conquistar jajajajaja venga, el muerto pero eso también No voy a aguantar la partida Esto se va a caer, ¿verdad? Ah, no Ah, Murillo Un coleguita de la patria Ah, pero yo, por Dios, que yo voy a ir al fin norte Hacerme la heroína Por Dios Ya, estamos aquí, paga la patria Me he dicho nada Se deja dentro por el lado Esto lo ha dicho, todo lo ha borrado ahí Está todo ahí metido Esto se ha borrado Esto se ha borrado Acabamos detestos con el objetivo y darnos Acabamos detestos con el objetivo y darnos Acabamos detestos con el objetivo y darnos ¿Aquí también? Acabamos detestos con el objetivo y darnos Una puntualidad, vamos a desprender Claro, que el pavo está colado Optimum capaz de prestar Y recuerda la de tapas Ahora sí, que ingresa Abola menos Un,énom, tu tienes ¡Cantos,ports, 색os, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!